I've been thinking about the good times I've been sleeping through the long night so I have a chance to help them and then now I am going with Apolo obviously, join me and all the energy and energy for my mom Let's go! 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 Let's go Juro! Let's go Juro Juro Juro! vamos vamos bien 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 vamos vamos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 y y y y y ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Vamos, Juno! ¡Dúna, Juno! ¡Vamos, Juno! ¡Bien! ¡Vamos, Juno! ¡Bien! ¡Vamos, Juno! ¡Vamos, Juno! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¿Pero uno quiere hamburguesa o nuggets? ¡Sí! ¡No es nada más! ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que yo? ¿Cómo que yo? ¿Tú? ¿Cómo que? ¡Ah said, despató ya! ¡Eo! ¡Au! ¡Eco aéééééééégg... ¡Eco aéééééééééééééééj ¡Eco pinta! En e, aa, 4... ¡Yye! y y y y y y y y Bueno, ya comimos, ahora vamos a ir a conseguirle a Sofía, ¿qué le vamos a ir a conseguir? Una camisa para su porte. ¿Qué es el color de tu coste? Es una roja, ¿no? Entonces vamos a ir a conseguir la roja, porque no tenemos en la casa, teníamos amarillo y verde, pero no tenemos roja. ¡La pimienta! Entonces vamos a ir a conseguir la roja. ¡Ay, Apolo! ¡Vamos! Mi niño lindo, mi amor lindo, ¿qué haces viendo todo, mi amor? ¡Ah! ¡Ay, Apolo! 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 ¡Ay, Apolo!